Doña Marta Flores se encuentra firme y digna esperando la libertad de dos de sus hijos, quienes son parte del grupo de jóvenes que llevaron agua a las madres que estaban en huelga de hambre en Masaya y que ahora tienen 12 días de estar en el chipote. Bueno, tengo detenido a dos, Derli Hernández y Melvin Peralta. La demanda de nosotros como madres de los aguadores, de la banda de los aguadores, es que salgan todos los reos políticos, ya que solo por el hecho de solidarizarse con las madres que estaban en huelga en la iglesia de San Miguel en Masaya, fueron detenidos por el simple hecho de querer pasarle agua. Ahorita nosotros nos fuimos a hacerle la visita que se da una vez a la semana. Los chavalos les mandan muchos saludos a todo el pueblo nicaragüense, que nos unamos por el mismo objetivo común por el cual ellos están peleando, que están fuertes, que tienen la moral en alto, que la Cruz Roja los atendió porque parece que tuvo como un brotecito de diarrea entre ellos, entonces la Cruz Roja supuestamente los atendió. Y ellos están firmes, están firmes, están muy fuertes, están unidos. A cada rato algunas de las mujeres tiran consignas, cantan el himno y que hasta la vez no los han golpeado. Doña Marta recuerda que sus hijos son sanos y que su único delito fue ser solidarios. Bueno, ellos trabajaban por cuenta propia. Derlis es serigrafista, se dedicaba también al trabajo social junto con Melvin. Y son chavalos sanos, no tienen ningún vicio ellos. Y miraron la situación de lo que está pasando en Nicaragua y ellos son solidarios. Sí, ellos siempre desde chavalos se han caracterizado por ser solidarios con cualquier tipo de personal, sea negro, sea rojo. La solidaridad no tiene color. Igual que ellos, yo tengo la moral en alto, muy, muy en alto. Estoy muy fuerte, voy a seguir a la par de ellos. Lo que ellos demanden es la voz de todas nosotros, las madres de la banda de los aguadores, como se pusieron ellos. Nosotros continuamos el camino de nuestros hijos. Siempre ha sido una húcha por meterles el agua. Qué casualidad. Ellos llevaban agua, pleito por meterle agua a las madres en la iglesia. Y nosotros cada vez y cuando estamos discutiendo también allá a la hora de llevar el desayuno, el almuerzo y la cena, siempre que le metan agua, aunque allá nos dicen que ellos tienen agua ahí. Pero la idea de nosotros es que ellos reciban, de nosotros, que ellos sepan que nosotros estamos ahí todos los días, desayuno, almuerzo y cena. Ellos están con la moral en alto, tienen nuestro apoyo y vamos a continuar hasta conseguir lo que ellos iniciaron. Para Noticias 12, Castalia Zapata.